Hoy vamos a platicar del Iris Green Fest, con el código MICLAN, con nuestros amigos de Comigram, su primer envío es gratis. Sí, que cayeron gotas y gotosas. Sí, ¿a ti qué te gusta más? No, a mí no me gusta. ¿No te gusta ver ni...? No, unos hot dogs. De colores. ¿Dónde hemos visto eso, güey? No sé, no, no. Estos son innovadores. Sí, andan innovando ahí. Se veía que aquí es de la chévere, si te la daban. Era chévere, no como en el Palo Alto, que era por agua. No sé. Aquí salieron los videos y todo, que por agua. Bueno, otro que fuimos en Saltillo, que también estaba rebajadote. No sabía ni a Ticket Light. No me han dicho, no es que yo sea borracho. El chavo no supo manejarlo ahí. Ya, hasta el que ni güey no se lo pasó por el árbol. Sí, no supo... Ya ni denle la vuelta un kilómetro. No supo resolver. Y pues ya fuimos. Y el pedo es de que somos gordos, güey, nos dofiamos. Hemos sido un medio para expresión de la gente que a veces no tiene los medios para expresarse. Este video no sé cuándo lo vayan a estar viendo, pero... Lo van a ver cuando lo vean. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Miclon Revienta. Hoy vamos a platicar del Iris Green Fest. Pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi gran amigo Osvaldo. ¿Qué onda, negro? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Listos para platicar de este festivalazo. Sí, estuvo muy chido. Pero antes de eso, fuimos ahorita... De hecho, vamos llegando. Nos invitaron a la rueda de prensa del Flavors. Es un festival de vino, chocolate y café. Así es. Nos dijeron que podía ser en el orden que nosotros quisiéramos. Este... En el orden de los factores de obtener el producto. Y después de la rueda de prensa nos invitaron precisamente a una... Degustación. Degustación de vino y chocolates que estaban muy ricos, muy chido. Y que de hecho, ahí nos dieron unas cortesías, nos dieron unos boletos para el evento. Que próximamente en nuestras redes sociales, para que estén atentos, vamos a regalar ahí las cortesías. O sea, se ve un evento chido, este... Se ve un evento... Diferente. Muy bueno, muy exclusivo. Sí, sí, este... Muy exclusivo, promete calidad, promete exclusividad. Para la gente que busque calidad. Algo diferente. No, diferente, pero gourmet. Probar vinos, chocolates, cafés de otras partes de México. Vienen también de... Uruguay, vienen unos vinos uruguayos y argentinos. Argentinos. Entonces, los que quieran, va a ser... Los que les guste eso, ahí van a encontrar todo ese tipo de... Sí, y también para la gente que tiene negocios, restaurantes y esas cosas, que igual no deja de ser familiar. Así es. Porque va a haber su área para niños y todo este rollo. También va a haber música, pero música más ad hoc a lo... No va a ir grupos, o sea, música para que disfruten el vino, música de restaurante, música de acompañamiento, música para que platiques qué te pareció el vino, qué te pareció el queso, qué te pareció... O sea, no es para estar... No, eso no, pero no. Sí, es para irla... No tengan esa idea de que van a ir ahí a estar... Es para pasarla bien, disfrutar. Y el palabra que ya fue, que no nos invitaron, gracias. Una vez más. Sí, sí, ya sabemos. Pero bueno, la FED lo... Bueno, bueno que les cancelan siempre los grupos. Muy bien. Ah, también recuérdense que con el código MICLAN, con nuestros amigos de Comicram, su primer envío es gratis, ya sea cómics, Funko, souvenirs y todo eso rollo que ellos venden. Entonces ya saben, ahí con el código MICLAN, lleven su descuento ahí del envío. O sea, no descuento, es envío gratis. Bueno, ahora, pues ahora sí a lo que nos surge, como decía el Rorro y esta raza por ahí. Del Iris, el Iris Greenfest. Porque de hecho, me equivoqué hoy en el video, si ya vieron el video. Yo digo Iris Beerfest en todos lados. Y es Iris Greenfest. Este, por la HV Verde, por el San Patricio, este rollo irlandés. Que bueno, fuimos, la verdad, un evento que es, no digo que es similar a lo que estamos platicando, pero un poquito por el tema de que es un evento para irla a pasar a gusto, comer comida tipo food trucks. Y un poquito temática, por ejemplo, estaba en lo de los hot dogs con el pan verde y este rollo. Y la Green Beer, que es una cheve, que es suave, que es para estarla, pues, pasando chido, pues, andar ahí no poniéndote tan pedote porque es muy ligera. Yo, yo, eh, fuimos, que eran como las cuatro o tres, algo así, ¿no? Sí, eran, sí, cerca de las cuatro cuando fuimos. Llegamos ahí a Sintermex, como siempre, con sus estacionamientos. Oye, sí, güey, neta. Carísimo. Pero, pues, eso ya no se lo damos así. Porque ya saben que se empieza así y no van a mejorar esa manera. El gobierno y ya. Eh, el evento, bastante grande, el lugar. Uh-huh. Eh, zona climatizada y zona de, si querías estar así. Afuera tipo pícnico, sí. Así es. Entonces, tenías las dos opciones para, para convivir. Se, se temía que lloviera. De repente, vino unas pequeñas gotas, pero se quitaron. O sea, no llovió. Fue un conato de lluvia. Sí, porque luego ya ven que suspenden eventos porque, que va a llover. Que va a llover y luego no, y caen tres gotitas. Tres gotas y, pues, no llueve. Sí. Pues eso. Todavía si tuvieran luz. Acá sí, acá sí, acá sí, acá sí había luz y sí cayeron, sí cayeron gotas, sí cayeron gotas y gototas. Sí, ¿a ti qué te gusta más? No, a mí no me gusta ni. No te gusta ver ni gotas ni gototas. Y, lo único que pasó fue que, pues, la gente estaba afuera, se, se refrescó un poquito porque estaba medio, medio. Sí, estaba, estaba caluroso. La ventaja que tenías era que entrabas, ya estabas un poco cansado de estar tan, con mucho que entrabas, te enfriabas media hora y salías de la zona que estaba climatizada. Porque el clima estaba muy fuerte en la nave, en la nave Lewis y eso estuvo, estuvo muy bien. Estuvo chido que, como dices, en la parte climatizada había donde sentarse y si querías seguir comprando chuchavecita o comédita de whisky, lo que sea, podía estar en la parte climatizada. Y tenías tu amenidad, había grupos tocando. Había grupo adentro. Los que estaban afuera. Y afuera también tenías de todo eso. Tenías adentro, en la nave Lewis, tenías toda la zona para los niños, de los inflables, de todo eso. Ahí estaba. Y de enfrente estaba para que tomas la foto en el camioncito. Y luego estaba la, la, la lanchita esa, la, ¿cómo se llama? Sí, no, es la tabla de surf. La tabla de surf. Para que, para que en lugar de todo mecánico, pues, era la tabla de surf y ahí la gente estaba. Y estaba también el de, el que es la pera, güey, y metió el fregadazo. O sea, había amenidades para los que estaban ahí adentro. Entonces, estaba bastante, bastante bien. Estaba bien cómodo, la verdad. Allá adentro también había otros, otros baños. Este, entonces la raza podía, pues, entrar ahí. Y afuera también había. No, afuera había, registra de baños. Sí, yo creo que podías ir a estrenar. Cada vez que ibas y estrenabas un baño, no había muchos baños. Sí. No fui, pero lo veíamos desde donde estábamos. Y eso estaba muy chido, lo de que había un grupo afuera y otro, este, adentro. Entonces, ah, pues, te ibas adentro, el de la nave Lewis, y, este, había un grupo tocando. Entonces, te lo pasabas muy a gusto. Salías y te estaba muy a gusto. Creo que lo que ibas a decir también era de afuera, que es donde estaban todos los food trucks y todo este rollo, que era la raza que podía también. Había muchos lugares donde estabas, donde podías sentarte. El pasto estaba muy limpio, entonces podías hacer tipo picnic. Había mucha raza que estaba ahí con su mantelito y todo el rollo, güey. La neta me pareció muy chido. Muchos lugares, mucha escenografía para tomarte fotos. Sí, eso también. Mucha promoción para los que iban a empedarse. Mucha promoción, mucha chenografía. Sí, mucho dos por uno. O sea, muy bueno el evento para... Como tú comprenderás. No, yo no tomé ninguna. No te dejaron. No me dejaron. Y ahí el... La comida, había unas cosas impresionantes, unos... ¿Cómo se llama? Había un chamorro. Unos chamorros. Que ahí sale en el video para que vean el video, Rosa. Impresionante. Un chamorrón de... ¿Era puerco? Sí, puerco. No, no era puerco, era... Era de res. No era de puerco. Chumor. Unos de puerco y otros de res. No, había comida para... Unos hot dogs acá de brontosaurio, no sé qué, güey. Había mucho hot dog. Lo que nunca falta, los hot dogs. Nos encontramos unos hot dogs de colores. De colores. ¿Dónde hemos visto eso, güey? No sé, no, no, no. Estos son innovadores. Sí, andan innovando ahí, güey. Porque de colores, esos... De colores. Nunca había visto. Sí, no, yo nunca había visto algo así. Entonces, había eso, ¿qué más? Había... Es que eran verdes, güey. No, y rojos, y había todo. Lo del chamorro sí estaba bastante impresionante porque... Posaron... Había tapos, había pizzas, había hasta para... Boneless, este... O y guasado, había todo ahí, tenía de lo que quisieras. Había buena variedad, la neta es que... Generalmente no podemos, o no nos podemos, si, dar el tiempo de comer en los eventos porque, pues, ya saben que andamos... Pues, realmente, siendo nuestro ojale, ¿no? Lo que vamos. Pero la comida se ve muy bien. Había muchos lugares muy a gusto para sentarte a comer, la neta. Y eso me gustó mucho. Sí se me antojaron los hot dogs, güey, la neta, o sea... Sí. Se veían muy chingones los hot dogs. No nomás era un solo lugar, había varios lugares en los que vendían más o menos el mismo estilo de hot dog. Entonces, no te la pelabas en que, chin, está la filota aquí, ¿no, güey? Puedes ir a dos, tres lugares más y te encuentras tu hot dog. Y se veía muy sabroso, la neta. Eh, no por algo somos gorditos, bueno, yo, este, y sabía muy, muy chido el hot dog. Aquí la, y aparte la cheve, no la, ya se veía que aquí es la cheve, si te la daban, era cheve, no como en el Pan Norte, que era pura agua. Uf. Aquí salió unos videos y todo, que, pura agua. Bueno, otro que fuimos en Saltillo, que también estaba rebajadota. Era rebajada, pero acá dicen que era agua con 10% de, de, bachas de otros. No sabía, no sabía ni a Tecate Light. No, ni a, no. No, hombre. Pero que a la Tecate la dices pura agua, güey. Sí, pero, pues, por lo menos te la daban. Te lo me han dicho, no es que yo sea borracho. Te la dan cerrada, que te la daban, ni veías. Dicen, dicen, que no, no, no fuimos requeridos ahí. Entonces, sí había mucha cerveza, mucho donde comprar, bastante, bastantes, o sea, lugares donde tú veías que te la servían, no, 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 como, era un lugar grande, pero a la vez no era gigantesco. No, no había necesidad de que anduviera el cubetero, de que, ah, como en los masivos, así, que, ah, sí, aquí se la sirve, chingar su madre, y te volteas y ya te serían prusmeados y lo chingaba. Sí, no, es que había muchos, muchos lugares para que tú fueras a pedir tu cheve, o sea, si te metías adentro de la... No, aparte tenían, o sea, eran carpitas, y había como cinco chavitas, o cinco señoras, o cinco vatos atendiendo. Entonces, nunca, nunca se hacía cola, porque siempre había un chingo de gente atendiendo. Sí, pero en diferentes partes del lugar, es que era la nave Lewis y alrededor y cercaron. Sí, este, entonces, digo, algo que también estaba chido, o sea, porque no andaba entrando ahí toda la gente, güey, y todo el pedo, entonces, no se aglomeraba tanto, güey. Entonces, puedes andar muy a gusto. Había mucha gente, sí, había mucha gente, pero podías caminar a gusto por todos lados. Eso, eso me pareció chido. Había, había, o sea, había una zona que se supone que era la entrada principal, o sea, era entrada, entrada, pero había otra que era como que la salida de entrada, que también, que no nos dejaron entrar por ahí. Ah, no, bueno, es que eso sí, ya saben, ya saben que aquí nosotros decimos la neta, y sí me pareció, o nos pareció, un poquito, desde el lado de vista de nosotros como prensa, de que, pues nosotros como dijimos ahorita, vamos a lo que vamos, ya le preguntamos al chavo, oye, la entrada de prensa, este, es por allá, y pues nosotros, todos los ustedes que nos siguen, pues nos ven que sí metemos nuestro gafetito y todo el rollo de mi clan y todo, de prensa. Este, dice, no, pues es que voy a darle la vuelta hasta allá, ay, güey, sí me dio un poquito de huevo. No está mal, por seguridad, pero sí me dio un poquito de huevo. No, 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 es que está, no, es que no está mal, es que está mal, o sea, sí, 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 por, porque por lo mismo que nos, este, todas la, la, las mails previos con los organizadores y todos, todos decían, lleven su gafetito, que los acrediten como medio de comunicación, si son medio de comunicación, si son influencers, pues se la pelan, ¿verdad? Ahí sí va ahí de la vuelta, pero uno que va como medio de comunicación, y traes la, la, la acreditación de tu, de que te están, de que trabajas ahí. Sí, porque lo llevas digital y físicamente, porque traes la acreditación, este, no, y que está, pues se supone que está, no, se supone que está, pues estamos dados de alta y todo en Hacienda para poder estar haciendo este pedo, porque si no, no podríamos acreditar en el Monterrey, no podríamos acreditar en muchas partes, porque te piden estar acreditado como medio de comunicación para que pagues tus respectivos impuestos, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, aquí les, el, 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 el. El chavo no supo manejarlo ahí. El chico y güeyo se los pasó por el arco del chico. Eh, no supo. No supo. Le den la vuelta un kilómetro, ahí. No supo, no supo resolver. Hijo de su pinche mano. Y pues ya fuimos, y, y el pedo es de que somos gordos, güey, nos bofeamos, güey. No, pero es que está, eso está mal, pero güey. Este, bueno, ya fuimos a, le dimos la vuelta y ya pudimos entrar, ¿Ibas a decir algo de la entrada? que en esa entrada que no nos dejaron entrar, ahí es donde estaban haciendo los que eran había como que un grupo de no sé si decir sommeliers porque no tuvimos ni chance porque no se escuchaba nada, pero eran como unas mesitas, estaban unas mesitas y estaban ahí como que degustando de que esta cerveza o que este vino, que este que el otro pero como que era no sé, algo a lo mejor era más VIP o algo que no nos dimos cuenta porque o sea, podías pasar y quedarte ahí viendo, pero no se escuchaba nada pero se veía que estaban platicando de que no, que este vino y que esta cerveza es la chingada, pero al final no supimos que y pues la gente nomás se pasaba por ahí o sea, ahí siento que si era algo que tenía que ver con el festival, o sea, si era alguna explicación de cerveza o alguna cosa así, pues no funcionó muy bien porque si, no, es que además estaba, si estaba en esa entrada salida, pero además era una esquina en la que si tú veías el panorama del escenario, pues tenías eh, en tipo como si fuera tipo V este, aquí estaba un grupo tocando y gente y en este otro lado de la B estaba la nave Lewis con gente adentro y también con grupos tocando y acá en la curvita es donde estaba básicamente lo que decimos de food trucks y todo eso que estaba a la toda la orilla del evento y este estaba en una esquina a lo que les comento a los que les comento a los que fueron y a los que no fueron por eso les he comentado que era porque había una barrita o sea, había una barrita chiquita y había cinco mesas nada más cinco mesas con sus cinco sillas si a lo mejor si era algo vi y nada más o sea, y pues les comento nosotros estuvimos ahí o sea, yo me quedé a ver qué pedo que es aquí y escuchaba o sea, no se escuchaba lo que decían los que estaban así como que eh, explicando o no sé pero luego al final se juntaron cinco y se tomaron la foto así como que habían terminado yo, pues no sé qué fue pero chingón con ganas entonces ahí sí se los dejamos a ver esa parte porque no supimos qué era pero algo fue de me imagino que de explicar de la cerveza o cosas así sí, ya entrados en quejas no, pero este es alguien de los que porque entrevistamos raza y un punto que sí me pareció interesante y que pues nosotros siempre hemos sido un medio para expresión de la gente que a veces no tiene los medios para expresarse es el chavo este chileno que entrevistamos ah, sí Cristian se llama dice está todo chido este lo único que sí me hubiera gustado es que hay muy buena cerveza mexicana pero es la clásica que tú encuentras en todos lados más la green beer dice me hubiera gustado que trajeran cerveza internacional o este artesanal porque aquí en Monterrey hay muy buenos cheves artesanales así es entonces si es un festival de cerveza me hubiera él dice me hubiera gustado que que hubiera más cosas que tuvieran que ver ahí el chiste es que es debatible porque ahí era el festival de la cerveza sí, también y como ahí él era el iris se supone que era la cerveza verde la cerveza verde y que estaba carís digo de hecho estaba más cara te digo que me sorprendió porque yo acostumbraba mucho ir al Roots este allá por mis rumbos al sur de la ciudad y ahí en muchas ocasiones aunque no fuera temporada tenían green beer y me gustaba porque estaba ligera pero estaba más barata entonces estaba chida para comer y te echabas ahí una botanita y luego ya le seguías normal y me digo que me sorprendió que estaba más cara que la cheve normal porque tú dijiste mira güey está en las 12x lager güey al 2x1 güey 70 bolas o algo así 50 pesos menos que un whisky sí sí, sí o sea y por ti me sorprendió me sorprendió háganse háganse cuentas o sea supone que porque es el iris green fest la cheve verde es la que debería de pulular güey para arriba y todo o sea debió haber este sido no sé más barata más accesible para que toda la gente pero todas las demás estaban baratas todos los demás estaban más baratas ahí sí para que vean el tecate el indio el 2x lager todo eso todo estaba sí todo estaba barato pero sí estaba muy buen precio la verdad estaba barato muy barato para lo que son festivales aquí estaba barato estaba un precio y es que es lo que decíamos en un inicio que es un evento para irla a pasar a gusto o sea no es para ahí viene tal banda y no sé qué es un ambiente familiar sí 100% familiar es ir comer el postre me he hecho dos tres cervecitas la esposa los niños la novia eso sí hay que decirlo en todo lo que estuvimos no vimos gente cagándola o sea no había gente así peda borracha no no todos bastante seguridad bastante todo o sea es un evento muy recomendable para vas con el novio la novia la esposa los niños había varias familias que agarraban precisamente esa parte que hicimos donde estaba lo de la comida que también tenía muchísimo muchísimo pasto entonces llevaban su mantelito se echaban su hot dogcito su pisita con los niños los niños recorriendo alrededor sin molestar güey porque estaba estaba amplio estaba toda madre eso de pedo para las siete ya se empezaban a ir los que iban en familia y empezaban a llegar todos los que venían ya solos o sea estuvo bastante bien en ese aspecto no es un evento así que digas tú ah es que es un evento que que lo vienen cargando los artistas invitados los artistas son un complemento del evento si aquí están amenizando nada más el evento en sí es festejar el el día de la cheve verde el san patricio san patricio si digo también hubo o sea hubo varias bandas este que amenizaron muy bien este las del sargento yoyopon yoyopon la neta prendió chido de la raza porque la mayoría de estas bandas traían covers entonces son son rolas que uno ya se sabe música que ya uno conoce y este y el se aventó varias acá de tipo de no sé caifanes y cosas así entonces la gente pues se las sabía las cantaban y traen un concepto bien chido que ellos son básicamente botargas entonces entonces está chido el concepto de ellos este la verdad diferente y bueno ellos me gustó mucho les queríamos sacar también ahí les queríamos en el video queríamos porque estaban allá unos gaiteros que andaban ahí tocando y todo el pedo pero cuando les quisimos ir a sacar el video nos dijeron no no ahorita no porque ahorita que volvamos a dar la vuelta si fui les dije este oye los puedo grabar me dicen este si pero ahorita ahorita un ratito más este ahorita que empezamos a tocar ahorita no estamos tocando entonces nosotros procedimos a a no tomarlos verdad porque pues si pues a pues no mames vienes a amenizar a que te tomen a que estés en el evento y no ahorita no ahorita ahorita ya el ratito que toque otra vez rúmbele el choripán este el choripán si el choripán así rúmbele el choripán estaba que otra banda tocó que estaba chido estaban los como se llaman los osos este no había beer in the flame se llaman no me acuerdo si algo así se me fue el nombre este que de hecho nos siguen varios de ellos chido muchas gracias este tocaron muy chido traían ahí también su raza con gaitas y todo el rollo un saludo por ustedes es que está un poquito largo el nombre pero si es beer in the flame no me acuerdo que rollo una disculpa por no acordarme bien del nombre pero muchas gracias a ustedes por todo y tocaron muy chido y también estaba programado Jonás y estaba el Atlético Carnaval nuestros compas del Atlético Carnaval pero ahí por causas ajenas a a nosotros a ellos y a nosotros también la neta tuvimos que irnos un poco temprano y pues ya no los alcanzamos por eso nos salen en el video porque no los alcanzamos a grabar pero pues los vimos en otros en otros como siempre ellos siempre traen su show bien chido al Atlético Carnaval lo venimos siguiendo desde desde hace desde dos años antes del COVID los venimos si porque precisamente yo me acuerdo que fuimos una rueda de prensa del Iris Greenfest Iris Greenfest y ahí este ellos eran ellos eran los cabeza de cartel esa vez la conferencia de prensa eran ellos solos ellos eran los que de hecho ellos eran los que estaban en la rueda de prensa ellos eran en la rueda de prensa entonces desde ahí los conocemos y son muy muy buenos muy recomendables entonces por eso si ahí nos lo seguimos y nos siguen y y pues siempre que que vemos que se puede que haya la oportunidad de que podemos ir a a cubrir donde donde se presenten pues tratamos de ir verdad porque pues sabemos que es garantía de que va a haber buen ambiente en el evento y además son de toda madre muy chingón y Jonás pues Jonás era el que cerraba y pues ya la verdad era iba a ser tarde pero al final pero al final no fue no fue tarde y ya nos habíamos ido ya nos habíamos ido entonces y habíamos caminado en chingos y íbamos con los pies reventados pero pues es algo normal en los festivales voy a ir con las patas reventadas pero por eso estuvo bastante variado en cuanto a lo musical hubo de todo en cuanto a lo gastronómico también hubo de todo y muy bueno es nuestra primera vez que vamos porque como les comentábamos o sea se fuimos desde esa conferencia de prensa antes del COVID que fue dos años antes del COVID de hecho entonces la primera vez que íbamos a ir bueno hubo unos detalles familiares la primera vez que íbamos a ir iba a ser el Iris Fest lo hicieron en el Nuevo Sur si fue en Nuevo Sur ahí íbamos a ir nosotros pero no sé o sea si tuvimos unos unos estalles familiares y ya no pudimos ir y después ya se vino la pandemia y todo si también en el me acuerdo del Metal Fest también nos habían invitado y ya nos habían puesto hasta camión y todo y el que hicieron en las pirámides en las pirámides ya teníamos lugar en el camión de prensa y todo y tampoco pudimos ir porque hubo un detalle familiar ya sea tuyo o mío cuando no hemos podido ir a algo así es porque realmente sí pues ha pasado algo este pero ahora ya pudimos era en Nuevo Sur y no fuimos iba a ser el primero y no fuimos y este fue nuestro primer iris fest entonces para hacer nuestra primera ocasión estuvo bastante bien sí muy chingo ya así o sea ya como un plus para la organización para la organización es están o sea están ahí en un siete y medio ocho que lo pueden llegar a un encabritados primera y segunda edición es que el encabritados primera edición estuvo chingón o sea el encabritados primera edición fue algo espectacular entonces si se aplican y le meten un poquito más de exclusividad pueden llegar a ser un encabritados primera edición que que haría que el festival se una de mis mejores experiencias una de nuestras mejores experiencias en encabritados primera edición desgraciadamente la última vez que fuimos en encabritados los grupos fueron muy buenos y todo pero ya como se masificó mucho fue lo que se perdió la exclusividad del evento o sea lo que lo que le estaba dando ese sabor a ese evento de que único sí es único es exclusivo y pero aparte de lo que es exclusivo es va música de toda de cualquier música te vas a encontrar ahí y ya en el último encabritados que fuimos se perdió esa exclusividad o sea ya fue creo que de los sultanes si mal no recuerdo ah bueno ese fue el último que fuimos pero el último fue acá en los perrocarrileros o que no me acuerdo yo estoy diciendo el último que fuimos si ya se perdió completamente si fue en el estadio de los sultanes fue ya y se perdió la exclusividad por completo y y no es que el festival esté malo fue bastante bueno los artistas muy buenos el cartel excelente comida también dos escenarios había en uno estaban tocando country en otro estaban tocando no sé pop o algo así pero se pierde la esencia del festival en mi percepción que era la exclusividad si la exclusividad la pierdes y ese sabor que tenía el festival si porque inclusive yo sentí que hubo hasta menos cabrito o menos gastronomía así chida chida porque me tenías que meter más judo más más papitas más cosas pues tío pierdes la exclusividad pierdes la comida más para la banda pierdes el cabrito el cabrito porque la primera edición pierdes todo lo gourmet pierdes la cerveza artesanal pero hasta daban de degustar en pierdes los pubs cosas de cabrito y todo pierdes los pubs en el césped pierdes pierdes eso o sea lo que le daba esa identidad al festival pero bueno en general yo creo que el iris el iris cumple muy bien cumple cumple este en lo suyo no es un festival de música no es para pasarla chido a todo largo y convivir te da chance de estar platicando y pasarla a gusto tu comidita es para eso no es para ir a reventarte o sea para irte a poner pedo y esperar a que salga tu banda favorita o ese pedo no cumple muy bien para lo que es volveré a ir claro que vuelvo a ir lo recomendamos para que vayan claro también se recomienda para que vayan y siempre os siento recomendado que van a encontrar cheve comida ambiente si si familiar ambiente también si si vas con tus amigos tus compas tus compas y vas a ligar también pasa también de todo lo que el festival te dice te lo cumple perfectamente si este que más pues ya no ah no un agradecimiento íbamos ah si un agradecimiento que he hecho al principio no al final pero si pero es un agradecimiento que que se va a hacer porque hemos visto que nos están siguiendo bastante y que estamos creciendo y los números de instagram los números de de nuestras redes están sostenidos perfectamente y lo que nos ha hecho que nos estén dando los los siguientes plus en las redes de ampliar los tiempos de reels ampliar los tiempos de historias en instagram en facebook diferentes tipos de monetizaciones nuevas entonces todo eso significa que viene desde estábamos checando desde octubre del año pasado para acá que tenemos una una gráfica hacia arriba y pues les queremos agradecer por por seguirnos y apoyarnos por seguirnos y apoyarnos por el por sus comentarios por darnos esos alcances y la neta porque siempre cuando nos ven en este en los eventos nos saludan este las entrevistas y todo el rollo este muchas gracias raza de veras y si quieren que cubramos alguna otra cosa ya saben que déjenos en los comentarios si quieren que vayamos no sea a música colombiana o algo cultural o algo que les interese y que nosotros vamos a lo que ajá que les gustaría porque perdón eh por ejemplo mucha la raza que nos sigue pues es otaku pero a lo mejor pero también estoy seguro que tienen otros intereses y este y si nos dicen pues vamos y hacemos todo lo que podamos para al fin y al cabo nosotros estamos aquí para entretenerlos y como medio de comunicación informarlos entonces cumplimos esas dos funciones y pues ahí estamos para para ustedes bandita para lo que para que nos pongan a donde quisieran que fuéramos o asistiéramos nomás no pongan que cosas así nocturnas güey porque no diurnas si son muy diurnas así que de mañana no eso no el cuernófono el cuernófono si para el es la alarma que ya se tiene que acabar este a ver una más otra más este bueno nos despedimos con el cuernófono este muy bien el iris como ya lo hemos dicho chingón claro que está recomendado y este pues nada eso de muchas gracias este video no sé cuándo lo vayan a estar viendo pero lo van a ver cuando lo vean si eh vayan al flavor vayan al flavor vayan al flavor porque también se ve que va a estar bastante va a estar muy interesante muy exclusivo muy exclusivo si tienen la oportunidad va a ser una experiencia diferente dense ese lujo de de ir a si porque o sea suena medio así como que como que vino chocolate y café pero es por ejemplo un quesito con una copa de vino o diferentes cosas güey o sea no es nada más de que ay vamos a comer chocolates no no se trata más de eso de ir a probar cosas diferentes de ir a probar cosas de calidad que no no sé a lo mejor no prueban todos los días porque pues viene gente de otros estados entonces es difícil que vayas a encontrar chocolate de calientes michoacán o de cosas así de donde van a venir entonces ahí es el momento de aprovechar de darte un gustito de decir me voy a consentir probando este sábado muy bien ya está raza este pues ya así es espero les haya gustado nos vemos en el próximo video bye a no les recato les recato